bienvenidos bienvenidos a su canal cristiano imprudente vamos a continuar con el estudio cómo estudiar la biblia precisamente y en este mundo que lo más imprudente es ser cristiano habría que ver qué tipo de cristiano no pero en este mundo que va cada vez más más y más alejarse de dios donde lo más imprudente es estudiar su palabra escudriñar la y tratar de buscar los tesoros que hay en ella la regla de hoy se llama la regla de los tres planes es la regla número 6 esta regla recordando que estamos usando usando de referencia el manual del pastor cree que drops de cómo estudiar la biblia la regla de los tres planes esta regla habla que dios ha revelado tres planes diferentes en la biblia ya hablamos de tres diferentes públicos que serían los cristianos los gentiles y los judíos ya hablamos de esa regla pero ahora vamos a hablar tres planes diferentes que hay en la biblia los planes para el universo el plan para la tierra y el plan para el individuo aunque estos planes son diferentes y distintos forman un solo plan un plan el plan de dios para la creación entonces caerá alguno de estos tres planes tú estás en uno de ellos o en los tres porque el plan es para el universo para la tierra y para el individuo por eso va a ser muy importante que el cristiano entienda los tres planes si no entiende el plan de dios para el universo va a ser muy difícil comprender el plan de dios para con la tierra si no entendemos estos dos planes nos va a ser muy difícil entender el plan de dios para con la vida personal con tu propia vida individual vamos a hablar rápidamente del plan para el universo el plan este plan para el universo es de extender su reino a través de todo el universo dios no hoy dios va a extender su reino a través de todo el universo isaías 9 6 al 7 un niño nos es nacido un hijo nos es dado el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero un versículo que no les gusta para nada los testigos no dios fuerte padre eterno príncipe de paz así se le llamaría a jesús entonces ahorita no es mi intención hablar de la defender la deidad de cristo cual doy por hecho que si estás tomando este estudio la entiendes lo rescatable ahorita de lo que estamos hablando es que dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite no habrá un límite el infinito sobre el trono de david y sobre su reino poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre o sea en la eternidad el celo de jehová de los ejércitos hará esto apocalipsis 22 3 al 5 nos dice y no habrá más maldición y el trono de dios y el cordero estará en ella y los siervos de ser y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz ni lámpara ni luz del sol porque dios el señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos o sea para siempre dios quiere establecer su reino a través establecer y extender su reino a través de toda la creación sin fin y sin límite entonces este plan va a incluir la población de otros planetas muy posiblemente con gente que alabará y adorará jehová por su propio libre albedrío pudiéramos suponer eso no 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 sabemos exactamente qué sucederá algunos teólogos han llegado a creer que pudiera ser algo así dios quiere llenar su creación es decir el universo entonces quiere llenarlo de su justicia y la única manera de hacer esto es llenarlo llenarlo todo de justos de personas que andarán conforme a su voluntad y su plan para siempre segunda de pedro 3 15 segunda de pedro 3 13 perdón pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales muera la justicia poniendo en contexto los testigos de jehová piensan que ellos van a heredar esta tierra lamentablemente la biblia dice cielos nuevos y tierra nueva lo que ellos te ofrecen en su literatura es un cielo renovado pero no es nuevo la biblia dice cielos nuevos y tierra nueva digo este esta regla no es para mí no es de vital importancia porque pues ya hablamos del plan para el universo pero que hay del plan para la tierra la tierra se define en el libro de isaías y también la podemos ver esta conexión entre el plan de dios que tiene para su universo es un plan de de población isaías 45 18 dicen porque así dijo jehová que creó los cielos él es dios el que formó la tierra el que hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó yo soy jehová y no hay otro entonces el plan para la tierra es que fuese habitada dios quiere que la tierra sea habitada y llena de gente es una de las de los mandatos que se les dio a dan y eva no poblarla llena de gente que lo siga y que lo adore isaías 45 18 nos dijo eso entonces se trata de la tierra cuando dios la formó en génesis 1 1 podemos ver entonces que el plan de dios no ha cambiado aún desde el tiempo de la creación perfecta aunque muchos modernistas quieren decirnos que ya no hay que habitar la tierra e incluso hay que abortar porque ya estamos contaminando la como como si quisiéramos rescatar este planeta digo no no estoy diciendo hay que hay que contaminarla hay que abusar de los recursos no no estoy diciendo eso pero tampoco es el plan de del reino de dios tratar de preservar esta tierra esta tierra va a ser destruida entonces la rebelión de satanás entre génesis 1 1 de 1 al 2 y es aquí el 28 11 al 19 isaías 14 12 al 14 no hizo ningún cambio en esta en este propósito si tú piensas que satanás logró truncar los planes de dios no cuando dios empieza de nuevo en génesis 1 3 en adelante con la renovación de la creación les da dan y eva una comisión de llenar la tierra así es el plan de dios para este planeta génesis 1 28 llenad la tierra entonces ese es el propósito de dios para la tierra el plan para el individuo bueno el plan de dios para el individuo como hombre refiriéndome a hombre y mujer es un poco diferente para cada uno de los tres grupos de personas que ya hablamos judíos cristianos y gentiles si no has tomado esa regla si no has escuchado ese estudio te recomiendo que lo hagas si no te será un poco difícil seguirme en esta en esta regla poco más adelante vamos a ver el plan que dios tiene para con los judíos específicamente y el que tiene para con los gentiles ahora cuál entonces es el plan de dios para nosotros cuando digo nosotros me refiero a los cristianos que es otro grupo diferente qué quiere hacer en y a través de los cristianos bueno dios quiere que seamos como cristo para que vivamos como él no es para unos cuantos llamado a vivir como él es para todos entregados a la misión de buscar y salvar a la gente perdida en sus pecados esa es una de la la misión más importante de la iglesia es ir y predicar el evangelio romanos 8 29 los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos gálatas 4 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en vosotros y no estoy hablando de ser ser dioses o pequeños dioses como predican los mormones o como dice cash luna pequeños jehovás no no me refiero a eso efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo dios quiere tanto que seamos como su hijo que aún nos va a dar un cuerpo semejante semejante escucha bien no estoy diciendo igual un cuerpo muy semejante a él no es mi intención a a ahondar ahorita en eso no pero cristo cuando entra no es que fue un espíritu cuando resucita no como dicen los testigos de jehová no él entró en un cuerpo glorificado que podía pasar las paredes un cuerpo material que podía entrar y salir sin abrir la puerta no él nos dará un cuerpo semejante en su gloria todos somos hijos de dios todos los cristianos entonces todos seremos como el hijo de dios filipenses 3 20 al 21 para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya semejante no es igual primera de juan 3 2 al 3 seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es entonces habrá una semejanza no estoy diciendo que vamos a ser cristo no estoy diciendo que vamos a ser pequeños dioses ahora qué unidad hay con estos estos tres planes que acabamos de hablar el plan para el universo el plan para la tierra y el plan para el individuo vamos a pensar cómo es que estos tres planes están conectados si comparamos génesis 1 1 que es el principio con el final que es apocalipsis 22 1 al 5 podemos ver que la biblia es realmente un ciclo dios empezó con su plan original pero el pecado entró en el mundo entonces dios está tomando unos 7 mil años para tratar con este asunto cuando él termine con esta cuestión volverá a su plano original porque dios no cambia dios no cambia dios es el mismo hoy ayer y siempre entonces si es si dios no cambia ni su deseo ni su plan tampoco han cambiado desde el principio hebreos 13 8 jesucristo es el mismo ayer es la eternidad vamos de la eternidad del hijo jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos por si había duda no de la eternidad de jesús que algunos como los testigos de piensan que él tuvo un comienzo eclesiastes 3 15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya dios restaura lo que pasó entonces estamos hablando de esta unión que hay con el plan de dios el plan entonces es llenar todo el universo de la justicia de dios segunda de pedro 3 13 entonces esto implica que lo llenará de justos los santos de todas las épocas van a estar en todos lados porque de esta manera dios extiende su reino sin límite y para siempre isaías 9 6 al 7 y apocalipsis 22 5 la tierra entonces es un modelo para entender lo que pasará en el futuro un modelo si lo pudiéramos ver a escala la tierra será habitable y habitados isaías 45 18 sucederá como debió haber sido desde génesis 1 28 como menciona génesis 1 28 entonces recordemos se puede dividir a los hombres en tres grupos diferentes gentiles judíos y cristianos llamados hijos de dios juan 1 12 al 13 romanos 8 16 el plan de dios para el universo tiene que ver con los gentiles los santos gentiles tenemos el ejemplo de adán eva abel sed noe joe santos que no son ni judíos ni cristianos serán resucitados y recibirán nuevos cuerpos que vivirán para siempre se procederán según la comisión que dios le dio a danieva porque es el plan de dios una vez que se llene la tierra no parece que serán llevados en parejas no parecer que sean tomados como dice multiplicarse o juzgar la tierra génesis 3 8 y oyeron la voz de dios que se paseaba por el huerto al aire del día ahora los cristianos pues serán llevados llevados con cristo donde cristo esté nosotros vamos a estar si cristo está en el cielo estaremos en el cielo si cristo está en la tierra estaremos en la tierra pero que hay de los judíos qué va a suceder con ellos bueno el plan de dios para la tierra tiene que ver con los judíos ellos recibirán la tierra como herencia lo siento por los testigos de jehová pero la promesa de la tierra y de hecho era una una sección de la tierra no en aquel tiempo es para los judíos ellos son los mansos que cristo menciona en el sermón del monte bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad no sé si ellos dividen el pasaje los testigos de jehová y entienden que 144 mil judíos el pasaje es literal o es simbólico no sé cómo lo vean pero lamentablemente habla de judíos y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme isaías 60 21 ellos van a recibir la tierra la nueva tierra que dios hará después del milenio pero después de fructificar y multiplicarse en esa tierra parece que ellos también saldrán para recibir y formar una extensión del reino de dios israel será la cabeza sobre las naciones isaías 2 2 al 5 y salmos 47 3 los judíos tendrán muy probablemente un papel de autoridad y gobierno entre los gentiles que estarán poblando o expandiendo el reino de dios la gran mayoría de las personas cree hoy en día que cuando un santo muere cuando digo santo no me refiero a los de vitrina me refiero a los cristianos creen que cuando un cristiano muere va al cielo y con el cuerpo adopta no como un cuerpo de un bebé gordito con alas así no para tocar un arpa para sentarse sobre una nubecita y tocar un arpa pequeña y cantar himnos por toda la eternidad no así bien bonito ya se convirtió un angelito frases como bueno dios se lo llevó porque necesitaba un ángel en el cielo quiero decir esto no como burla pero sí como leamos la biblia la biblia nunca habla de que nos vamos al cielo a andar tocando el arpa y a adoptar la forma de un ángel con alas y que dios nos necesitó y que dios no nos quitó la vida porque nos necesitaba porque necesitaba un ángel más discúlpeme qué aburrido esa es una mentira del diablo que inventó para hacer que el hombre prefiera estar en el infierno con todos sus amigos festejando no lo crees predica el evangelio para que veas las respuestas que te dan no yo quiero ir al infierno ahí estarán mis amigos no que el cielo es un lugar aburrido con siendo un bebé gordito y pusilánime y no haciendo nada hay que entender que dios tiene un plan para nosotros hoy día y también para la eternidad y no tiene que ver en nada con ser un ángel tocando el arpa sentado sobre una nube no alcanzamos a imaginar ni siquiera el plan enorme y eterno que dios tiene lo que yo pueda decir aquí sobre la eternidad va a ser nada comparado con lo que viene primera de corintios 2 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre son las que dios ha preparado para los que le aman tenemos una esperanza gloriosa que nadie alcanza a vislumbrar ni entender pero nosotros formamos parte de ese plan y eso tan sólo eso debería motivarnos a trabajar hoy hoy mismo dios va a extender su reino a través de todo el universo en toda la eternidad y nosotros podemos participar en eso dios no nos necesita a nosotros no es como algunos cantantes o pseudo cantantes cristianos dicen no dios nos creó porque estaba aburrido y nos necesitaba nada más alejado de la verdad dios no nos necesita si yo me niego a participar alguien más lo hará pero su reino se va a extender pero yo me habré perdido de esa oportunidad de trabajar para el reino de dios entonces por qué no trabajamos hoy mismo porque no trabajamos hoy en el plan de dios para extender su reino en los corazones de los hombres te estoy llamando a hacer una inversión a la eternidad y no te vayas a confundir no te estoy pidiendo una inversión monetaria no pido que dones a mi canal de hecho ni siquiera tengo una cuenta te estoy pidiendo que hagas un compromiso con dios que ores ahí a puerta cerrada y le pidas que te deje ver por medio de su espíritu a qué ministerio te ha llamado para extender su reino predica la palabra tiempo y fuera de tiempo siembra el evangelio de cristo en los corazones y haz una inversión para la eternidad que ni la polilla ni el tiempo te podrán quitar dios te bendiga cristiano imprudente y nos vamos en el siguiente estudio un saludo